¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y voy a hacer acá otra predicción para esta selección argentina sub-23 en estos Juegos Olímpicos. Así que tenemos un partido que es un clásico ya por todo lo que pasó en el medio, por la rivalidad que fue creciendo entre estos equipos de Argentina y Francia, por la cancioncita famosa, ya lo saben, por el tema de las denuncias, por el tema de las finales, porque Argentina ganó en Catar. Y bueno, así que acá se encuentran en otra categoría, en una categoría olímpica, vimos lo que pasó también con Marruecos, que es una vergüenza que Marruecos esté jugando la Copa, porque a mí me hubiera gustado saber qué hubiera pasado si los que invadían la cancha eran hinchas argentinos, no creo que ya estaríamos acá en Buenos Aires con las valijas. Pero bueno, tenemos todas en contra, nos gusta un poco también estar en ese lugar, espero que los jugadores se estén motivando con esto. Este partido se va a disputar este viernes 2 de agosto de 20-24 a las 16 horas de Argentina por los cuartos de final en el Estadio Matmut Atlantique en Bordeaux, Bordeaux, Francia, una ciudad que visité hace muchos años y que era un perdulario en esa época. Hoy en día supongo que estará más tranquila, tiene unos excelentes vinos en ese lugar, supongo que estará mucho más turísticamente adaptada. En aquel momento era un correrío de punks y skinheads agarrando esas trompadas en las esquinas, las calles tiznadas, un lugar bastante extraño y un poco oscuro, ¿no? No hace tanto, hace unos 20 años. Así que bueno, voy a hacer esta tirada. Les quiero comentar una cosa que hablé con algunas personas del canal, que es el tema de qué pasa con el fútbol y los rendimientos en YouTube. Lo voy a hacer muy corto. Un rendimiento de un partido como este está casi cuatro veces por debajo del valor que tiene con lo que se calcula las mil personas en una visión de partido. No es que yo no quiera mostrarle a la gente los partidos a mí me encanta hacer partido de fútbol y me encanta también pelear y que me puteen si no acierto. Tampoco me puteen tanto, pero bueno, algo así porque sé que a la larga puedo tener más resultados acertados. Pero no, hablando en serio, el tema es que no se paga casi nada. Yo puedo llegar a llevarme 20 centavos o 30 centavos de dólar de un partido en el que trabajo y que yo no solamente hago esto que es la tirada, sino que hago otras operaciones antes de hacer las tiradas. Puedo fallar o no, como ustedes ya saben, me puedo equivocar. El tal no predice el futuro, como les digo siempre, sino hacia dónde llevan las tendencias dominantes. El tema es que no sé cómo hacer para financiarlo los partidos, porque realmente el otro inconveniente que hay no es solamente que pagan poco, porque si fuera así lo hago gratis. Además a mí lo de la selección hasta me da pena tener que hacer esto. Tal vez hasta esté un poco flojo anímicamente y en estos días lo libere el video. Hasta ahora es solo para miembros del canal, que es algo que YouTube tiene como recurso. Ahora, YouTube se queda con más del 50% del dinero que ustedes donan. No me llega a mí tampoco, lo cual tampoco es una gran solución. Y yo les dije la solución de que pasen algo al CBU. No necesito decir una suma astronómica, son mucha gente. Aunque ponga un poquito dentro de su necesidad de cada uno, yo puedo financiarlo. ¿Por qué? Lo más importante. Porque no es solamente que el partido no gano nada. Porque yo no trabajo solo para ganar, también me gusta tirar. Me gusta la adrenalina de saber que me puedo equivocar, de que algunos me van a putear o que puedo acertar. Me encanta. Lo que pasa es que me perjudica el hecho de tener un partido sin visualizaciones o con muy pocas y muy mal pago, me perjudica el resto de los videos. Porque el algoritmo famoso que habrán escuchado hablar, muestra menos mis videos cuando es así y me hace partir como de esa base. O sea, no sé si me entienden. Es como, no solamente no me favorece, no gano nada, sino que me perjudica muchísimo en todo lo que es la correlación de mis videos. Es como tener un resultado bajo de rendimiento y contra otros canales que no lo hacen, me pasan por arriba. No me ve nadie los videos, en resumen. Por culpa de hacer un partido que no es exitoso a nivel visualizaciones. Sé que es un problema de youtubers. Yo cuando no lo hacía, me parecía que eran unos quisquillosos los youtubers, todo. Pero cuando uno está acá, se da cuenta de que esas cosas pasan y que es horrible estar trabajando en algo y que te terminen no mostrando el video. Bueno, eso es para los que me querían escuchar en eso. Por lo tanto, yo lo que les sugiero es que me hace falta que pongan mucho dinero. O sea, con que pongan algo a mi CBU de Argentina o al Paypal, que está en la descripción del video, yo ya hago los partidos. No, no tengo problema. Háganlo antes del partido. Cuando ya se anuncia y se va a hacer. Pero bueno, no es que estoy pidiendo una fortuna porque quiero hacerme rico. El tema es que no me perjudique todo el trabajo que hago en el canal. O sea, subo un montón de videos, después todo ese montón de videos no se ven porque el partido que yo subí lo vio poca gente o pagó poco. Entienden. Tampoco tiro para apuestas. Eso se los aclaro a muchos. A veces me dicen, no, no me dejan hacer preguntas para apuestas. No, porque no funciona. Eso. Sale mal. O sea, solo que trato de acertar haciendo otro método. Pero bueno, vamos al partido. Algunos me habrán pasado de largo todas estas partes y después me preguntarán, ¿no vas a hacer el partido Godoy Cruz contra otra cosa? No, no lo voy a hacer. Ya les contesté a casi todos por separado. Así que bueno, los que pueden donen al CBU, no hace falta que sea mucho. Yo lo que quiero es que Argentina gane como siempre y el desafío de poder hacer las predicciones. Así que bueno, vamos ya. En este caso está Francia como equipo, se podría decir, local o mencionado primero en las páginas oficiales. No sé si va a haber alargue y penales porque hay información contradictoria. No logré encontrar un lugar. Yo por las dudas voy a hacer todo en caso de que me dé empates, en caso de que esté bastante parejo el partido. Pero bueno, vamos a repartir. Francia está arriba, Argentina está abajo. Carta identificatoria para la Selección Sub-23 de Francia. Carta identificatoria para la Selección Sub-23 de Argentina. Acá tenemos las dos cartas principales. Vamos a ver qué es lo que pasa. Primera carta para Francia. Primera para Argentina. Segunda para Francia. Segunda para Argentina. Francia, Argentina. Y Francia, Argentina. Lo mismo para la gente que me dice, vos no podés ser independiente porque ya tenés una tendencia que caiga en Argentina. Y sí, claro. O sea, peor sería que no les diga que soy hincha de Boca, hincha de Argentina. Eso no quiere decir que si las cartas me salen mal, yo diga lo que me va a salir en mis cartas y después en el partido, hinche para que mi predicción no se cumpla. Porque yo quiero que gane Argentina. Mira, y sobre todo a estos franceses que me tienen harto ya. Los aguanto más. No aguanto más a todos los que dicen que a la Selección Argentina les regalaron cosas. Hay miles, miles de notas históricas donde los han robado mundiales, finales, penales extraños. Y ahora con el VAR tienen otra herramienta más. Voy a tirar también algo para el árbitro. Pero bueno, vamos a empezar. Les voy explicando durante la vuelta. ¿Cómo sale Francia? Francia sale, no estoy de acuerdo para nada, pero sale a buscar justicia. Francia cree que es justo que gane en Argentina, que lo humille en Argentina por haber dicho esa canción de Angola que ustedes ya conocen y por todas esas ideas que los franceses después se meten en el bolsillo cuando tienen que oprimir África, ¿no? Pero bueno, vamos a creerles por un poco justicia buscan los franceses. ¡Oh, güey, me han robado! Bueno, no te robaron nada, Francia. Vamos a ver que sale para Argentina. Perdónenme los chistes, pero ahora que no los aguanto más. ¡Qué grande! La Argentina sale a romperles no voy a usar palabras inapropiadas. Argentina sale con el carro del triunfo a ganarles. Vamos a pasar por arriba estos tipos, ya nos tienen cansados. Me encanta ser argentinos. Perdónenme los muchachos de Latinoamérica. Ahora, respeto a muchos de sus equipos, pero esta forma me encanta ya de entrada verlo así. Argentina sale con el carro del triunfo. Vamos a ver cómo empieza este partido. Igual no cantemos victoria. Francia. El juicio final. Tiene Francia. Argentina tiene el loco. Francia. El hierofante. Argentina. La luna. Francia. La fuerza. Argentina. El diablo. Francia. El mago. Y Argentina. El sacrificio. Bueno. Bueno, bueno. Vamos a ver cómo empieza este partido. Argentina, como les decía, las palabras que recibe, en este caso, de Más Cherano, que a mí es un técnico que no me gusta como jugador, fue una cosa. Como técnico, la verdad que no me gusta mucho. En el último partido que jugamos, armó un equipo más parecido con Gundúa dentro de la cancha, con jugadores que me gustan, con Simeone. La verdad que mejor. Yo quiero que también Argentina juegue mejor este partido. Pero bueno, lo primero es el juicio. Francia no empieza bien. Empieza con el pesar de todo lo que se habla alrededor del partido. Lo vemos en el juicio final. Lo entienden como una cosa muy importante. Y Argentina empieza jugando muy suelto con la carta del loco. Empieza tratando de mostrar la pelota, tratando de generar esas cosas en un partido picante donde sabemos que nuestros jugadores son especialistas. Mostrarle la pelota, algún caño, alguna cosa de más para ver si los franceses saltan. Pero son más fríos que un témpano. Eso se lo digo desde ahora. En una segunda parte del partido Francia empieza con el hierofante. Que quiere decir que está jugando sabiamente según el plan que tenían para llevar adelante el partido. Y Argentina tiene muchas dudas. Esto no es muy bueno. Sobre todo en defensa donde yo lo vi un poco mal. No por Otamendi, sino por el complemento que tienen los dos jugadores. Empieza con muchas dudas. Podría pasar algo acá. No lo tengo muy claro, pero podría. Vamos a ver qué hay más adelante. Más adelante Francia empieza a domesticar. Esto podría ser en el segundo tiempo. Recuerde que los tiempos de partido, también si yo acierto eso, estaría en un casino. No estaría acá. Pero bueno, puede cambiar en el tiempo o puede ser un gol antes. Pero acá lo que veo es la fuerza. Veo a Francia dominando, domesticando al equipo argentino. Y por desgracia, lo que se ve es un gol de Francia, claro, contra Argentina. Eso es lo que hay acá. Tengo la carta del Diablo, que es una carta que no es para nada buena. Fíjense que Argentina también tenía la carta de la Luna. Acá podría haber otro gol. Tal vez sea anulado por el VAR. Tal vez nunca ocurra. Pero bueno, salvo esta posición, no hay nada bueno para Argentina en este partido. En el segundo tiempo sería difícil. Argentina ni siquiera, Francia estaría disponiendo de los elementos que tiene para llevar adelante el partido. Y Argentina haciendo muchos sacrificios, pero sin lograr nada. O sea, resumiendo, si yo tuviera, por desgracia, porque saben que soy hincha de cualquier selección argentina, y estos chicos, más allá de que el técnico no es lo que más me gusta, se ganaron mi corazón. Sobre todo quiero ver a Julián Álvarez empezando a convertir y muchas cosas. No quiero que termine estas Olimpiadas sin que Julián demuestre lo que es como jugador y aparte el cariño que me despiertan todos estos jugadores. Yo lo que veo acá es que en los 90 minutos lo gana Francia. No les puedo decir otra cosa. No me gusta mentir. Ya lo saben los que siguen el canal. Hay una victoria de Francia. Y bastante clara porque Argentina no tiene una. Salvo la idea de salir a ganar el partido en el terreno de juego no logra mucho. Como les digo siempre y ojalá me equivoque en esta predicción. Si alguien, no me imagino que esté Messi en la casa o, bueno, Messi acá no juega, pero no me imagino que los jugadores estén mirando esto, pero si lo están mirando cambien el esquema. Hagan algo porque vamos derecho a una derrota. Y la predicción que sirva como advertencia para que yo me equivoque y para que Argentina pase, que es lo que yo quiero. Pero bueno, dado que es un partido donde si bien no parece haber dudas en los 90 minutos, tiene alargue y penales, voy a por las dudas, por las dudas, si alguna tendencia cambia, a ver qué pasa, qué pasaría en caso de alargue. Así que vamos a ver eso. Voy a tirar, a ver, para Francia. Vamos a ver en un alargue cómo estaría en caso de que Argentina empate. Para mí me sale claro Francia. Francia sale un poco tratando de posicionarse y Argentina sale bien. Podría, y esto como la otra vez que me dijeron no la acertaste, yo porque tiro todo, podría en un alargue Argentina ganar. En un alargue. Si llega el empate y si no ocurre esto del segundo tiempo, estén atentos a la defensa, creo que hace un desastre acá. Por eso viene este gol de Francia. Pero bueno, estén atentos o acá ya saber que está difícil empatarlo y el sacrificio solo no cuenta que pone fútbol. Podría ser que Argentina gane en un alargue y vamos a ver por penales. Vamos a ver hasta que esté claro, por esto está clarísimo, no se puede posicionar Argentina domina y termina colocando algún gol en un alargue y ganaría 1 a 0. Vamos, o tal vez esté 1 a 1 y gane 2 a 1. No sé. Vamos a ver qué pasaría en caso de penales. Que ya les digo, para mí, como están las cosas si no cambian las energías acá el día del partido al viernes, gana Francia en los 90. Hay que cambiar algo, Mascherano, jugadores, parientes de los jugadores, están cometiendo algún error en el juego, tienen calidad para ganar la Francia. Vamos a ver qué pasaría en penales, sale el mundo para Francia y la sacerdotiza para la selección argentina. Bueno, la verdad, tenemos un panorama muy difícil, gente, con este partido. Ya saben cuánto quiero el equipo argentino a los que siguen el canal y la situación es, si no cambia nada, si las tendencias dominantes que tenemos en este partido se mantienen, Francia gana en los 90, Argentina sale a ganar, eso es lo que más bronca me da porque Francia cree que se merecen algo que no tienen y que para mí no se lo merecen. Argentina sale a ganar el partido con todo, a pasarlo por arriba y al principio empieza a dominar sin obtener demasiado. Francia tiene mejores posibilidades y en este segundo tiempo donde Francia termina concretando. Voy a preguntar una cosa más que algunos me dijeron que lo haga, que es preguntar si va a haber injerencia del entorno, del árbitro principalmente y como ya vimos que no invadan la cancha, que no hagan todas esas locuras que se permitieron en estas Olimpiadas donde después te hablan de espíritu olímpico, qué raro, yo me quiero imaginar otra vez qué pasaría si los hinchas argentinos llegaran a invadir en este caso el estadio, a ver si Argentina no va ganando o algo y invadimos, creo que no cierra el partido. Vamos a ser el árbitro, lo voy a ver porque aparte me lo pidieron en los comentarios y le mando un saludo al que me lo pidió. No, el árbitro sale que no tendría particularmente influencia, sale que está encantado de dirigir el partido, que está muy contento con eso, no sale como una influencia negativa, sí podría haber algo en los penales, si hubiera penales, que no lo veo por ahora, les digo la verdad, no se ve nada raro y voy a preguntar nada más que porque no quiero que Argentina pierda si puede haber un cambio de tendencia acá el viernes, no me estoy justificando la tirada, mi tirada está clara, en los 90 gana Francia, Argentina ganaría en la posibilidad de una larga y en los penales gana Francia también. ¿Está claro? No. Según las cartas no hay mucha posibilidad de cambio de tendencia, me sale la torre, así que bueno, espero que todo este resultado horrible para la selección que estoy dando no se dé que Argentina gane este partido contra Francia en los 90, tranquilos, por cuartos de final y que yo esté contento, como ya les dije, yo prefiero que gane Argentina y equivocarme en esto que tener razón en el resultado, pero lo que me sale no lo voy a mentir es que Argentina perdería en cuarto de final con Francia y los franceses deben el gusto de burlarse de nosotros, así que por favor cambiemos algo, no tengo forma de hablar con el equipo, tampoco creo que me dieran demasiada importancia a lo que digo, pero por favor eso, como les dije, colaboren con el canal, así puedo seguir haciendo partidos, espero no acertar, tenganlo claro, soy argentino, me gusta esta selección, me gustan estos jugadores, no me gusta mucho Macherano, pero les deseo lo mejor porque quiero que ganemos, así que les mando un abrazo grande y bueno, no sé qué más decir, ojalá ganemos. ¡Gracias!